Soy Tico Porque llevo a Costa Rica en las entrañas Porque lloro cuando escucho una guitarra Cuando trema la marimba y con la puesta del sol Soy Tico y si me asomo a la ventana Me cautiva la montaña y se me alegra el corazón Soy Tico Porque siento las canciones de mi tierra Porque vibro con la luna liberiana Caballito nicoyano, la patriótica y pasión Soy Tico y cuando miro la alborada El lamento del yigüero me acelera la emoción Y cuando caen los fuertes aguaceros Es como si yo fuera la semilla Me huele a tierra fértil el sendero Llenando de ilusión mi alma sencilla Soy Tico porque cada vez que encuentro A un amigo forastero le demuestro mi calor Soy Tico porque vivo enamorado Y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción Y cuando caen los fuertes aguaceros Es como si yo fuera la semilla Me huele a tierra fértil el sendero Llenando de ilusión mi alma sencilla Soy Tico porque un agua aría morada Me engalana la mirada Y me impresiona de verdad Soy Tico y si eso no te dice nada Yo te mostraré mi patria Dame la oportunidad Yo te mostraré mi patria Yo te mostraré mi patria Gracias.